De regreso aquí en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara en la Perla Tapatía listos para nuestro próximo combate de la noche aquí en Solo Boxeo Tecate, compadre con la música dramática Aficionados, esta pelea está pactada por cuatro rams en el peso medio junior Los Tres Hueses Ramón Rameño Jorge Zúñiga Ignacio Ruiz y el referí Chucho Salcedo presentar primero en la esquina azul con los shorts negros y un peso de 69 kilos 900 gramos esta noche él está haciendo su debut profesional de Zapopan, México presentando Cristian Tapia y en la esquina roja con los shorts rojos y un peso igual de 69 kilos 900 gramos él también haciendo su debut profesional de Nayarit, México presentando a Ángel Torres de este lado, pues de este lado bien muchachos, hay que dar una buena pelea y limpia por favor recuerden no golpearse cuando estén caídos o después de la campana suerte que gane mejor vamos nosotros al quién es quién de estos dos peleadores haciendo su debut profesional Tapia es dos años mayor ambos detuvieron la báscula en 154 libras la estatura favorece a Tapia por dos pulgadas el alcance idéntico 71 pulgadas para estos dos peleadores que realizan sus primeros tres minutos de boxeo profesional aquí en Solo Boxeo Tecate vamos a ver cuál de los dos sale más bravo en su debut profesional y no hubo primer asalto de estudio salieron con todos estos dos ambos dieron la báscula a 154 libras el día de ayer ahora estamos a los pesos Super Welter están peleando como si estuvieran en el estadio Omnilife Chivas contra Altas ahí ¡Oh! esa mano derecha por parte de Ángel Torres del de Pantaloncillo Rojo descartando completamente la defensa repartiendo coscorrones fíjense aquí no es el que se defiende mejor sino el que más duro pega ¡uy bien! ahí si no se agacha ahí Ángel Torres le arranca la cabeza divertido este combate porque es el arte del bueno no arte este no es arte es el combate al máximo o sea dos peleadores tirando lo que pueden y llegando a destino al máximo hay una pequeña cortada de un rozón que sufrió Christian Tapia uno de esos volados con la mano derecha de ese tipo que le conectó Christian Torres varias manos derechas sólidas ha conectado Ángel Torres a Christian Tapia los dos tirando muy abierto finalmente tira un jab Christian Tapia y le sigue Ángel Torres con lo mismo lo que tú puedes hacer yo lo puedo hacer mejor dice buscando el cuerpo ahora las cachetadas guajoloteras por parte de Ángel Torres una vez más siguen ahí los dos sin piedad repartiendo cuero y todas las manos derechas de Ángel Torres las ha parado Christian Tapia pero con la cara sí con la cara dice esta es mi defensa dale la mejor defensa es la ofensiva según estos dos peleadores haciendo su debut profesional y dándolo todo en este primer episodio a lo que te truje Chencha a lo que te truje Chencha Christian Tapia ahora tratando de hacerle pagar caro su osadía a Ángel Torres conectando nuevamente con la mano derecha esta vez al hombro de Christian Tapia de Cristian Tapia quedan 10 segunditos a este primer asalto entretenido entre Ángel Torres de Pantanosillos Rojos y Christian Tapia de Pantanosillos Negros en sus respectivos debuts profesionales estamos ahí con el campanazo del segundo asalto de este combate pactado a cuatro estos dos debutantes Ángel Torres de Pantaloncillo Rojo tuvo un muy buen primer asalto en contra de Christian Tapia de Zapopan Alisco, México la tierra de los tecolotes o los estudiantes más bien estudiantes tecos sí tierra del Chelis ahora sí está regalando televisiones a sus jugadores a ver qué día que vemos aquí lo estaba viendo en contacto deportivo ahí que está muy dando muchas cosas como Santa Claus ahí el Chelis aquí repartiendo cuero Christian Tapia le responde Ángel Torres si ese le dolió le dolió a ese Ángel Torres hizo gestos como que ese me aflojó el diente ya mejor no salgo para el segundo o tercer round hizo el gesto de oígame no esto no puede ser le suben puño ahí en la nariz y dicen que hasta que sientes el primer golpe el primer puño en la nariz entonces sí bienvenido al deporte de las narices chatas buscando ahí el jab a Christian Tapia mientras que Ángel Torres es más volados que nada otra vez para la derecha con el rostro Christian Tapia su mejor defensa hasta el momento buscando ahí con el uppercut creyendo sacar más recursos Ángel Torres pero su limitación es evidente un uppercut un poquito raro pero no importa eso es un buen uppercut ahí lo intentaba juegue limpio le dice Chucho Salcedo y lo mira Ángel Torres como diciendo ¿y quién está jugando? y nosotros estamos peleando me la estoy rifando aquí esa mano la ha conectado a diestra y siniestra es lo que me gusta el movimiento de cintura que tiene Ángel Torres está medio metro atrás a Christian Tapia y aquel se mueve déjalo déjalo practicando el trabajo al cuerpo por parte de Christian Tapia un empujón cachetada guajolotera ahí sangrando ya Torres desde el primero que le dieron en este round en la nariz ya me sacaron el mole dice ya ya soy boxeador ya soy boxeador ya después de esta me retiro que me tomen muchas fotos porque no regreso no es que la verdad que nuestros respetos a todos los boxeadores esto es muy difícil una prueba hágala un día en su casa levántese de su silla y tire golpes tres rounds nada más al aire a ver cómo le va hay una pausa y regresamos con más estamos entrando al tercer asalto aquí en solo boxeo Tecate desde el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara muy tremenda doble función que va a tener Golden Boy Promotions el sábado porque en Las Vegas tendremos a Vicious Victor Ortiz en contra de Lamont Peterson en el combate estelar a Marcos El Chino Maidane en contra de Amir Khan y en Veracruz México estará peleando Saúl El Canelo Álvarez también así que muy activa la promotora Golden Boy Promotions la semana pasada tuvo a Manuel Márquez en contra de Cassidis la próxima semana tendrán a Abner Márez enfrentando a Victor Shinnin y que derecha conecta Christian Tapia Christian Tapia le sacudía las neuronas a Ángel Torres que tiene que amarrar ahí el boxeador de Nayarit ¿qué pasó? ¿qué pasó? mira nada más ese round de un minuto no, no, no parece que la esquina ¿será que la esquina tiró en la toalla? yo creo que sí sí, parece que fue la toalla a la esquina de Ángel Torres Omar Rivera y Christian Mesa dijeron ya estuvo bueno este debut profesional vean sumamente cansado ambos pugilistas y mencionabas eso que Lucía para debut y despedida tómenme la foto con mis chores aquí rojos y mis guantes sangrando y listo vamos a vamos a ver aquí el trabajo esa mano derecha ven como lo ponía a ver las estrellitas ahí a Ángel Torres pegaba en el brazo y esa mano derecha es la que nuevamente lo puso a mirar hacia arriba y decir esto del boxeo está complicado no es lo mismo un costal en el gimnasio que un Christian Tapia en frente muy difícil así que felicidades para este joven Christian Tapia debuta con el pie derecho una pelea no nada fácil le salió un hueso duro de roer a Ángel Torres especialmente en el primer round yo lo tenía ganando los primeros dos rounds a Ángel Torres y en este tercero pues cambió todo pero ahí te das cuenta lo importante que es la condición física hay que llegar con una excelente condición física y en esta ocasión bueno salió bailando con la mafia el otro boxeador Ángel Torres bien buena victoria para este Christian Tapia ahí es el zapopano peleando en casa le fue bien al joven 21 años de edad y debuta bueno pues siempre es bueno debutar con una victoria lástima por este jovenazo 19 años Ángel Torres tiene todavía mucho que recorrer tiene mucho que hacer especialmente en condición física ya está preparándose Joe Torres John Martínez perdón Torres es Ángel Torres el boxeador John Martínez vamos con el tiempo oficial vamos y cabellanos el vencedor de esta pelea por noca técnico un minuto tres segundos del tercero round Christian Tapia ahí lo tiene usted ganador en su primer combate profesional Christian Tapia viene desde atrás para vencer Ángel Torres así es vamos a hacer una breve pausa regresamos con la recta final aquí en solo boxeo TKT